Hola amigos de AprendeYa, el día de hoy vamos a ver cómo insertar filas o columnas en una tabla de Google Docs. Para ello vamos a dar botón derecho del mouse, insertar fila, encima o debajo. Y también para insertar columna vamos a dar botón derecho, insertar columna a la derecha o a la izquierda, ya ustedes eligen. Otra de las formas es ir a la pestaña tabla, insertar fila encima, tabla, insertar columna. Esa es la forma de insertar filas o columnas en una tabla de Google Docs. Bueno amigos de AprendeYa, eso es todo por hoy, no olviden suscribirse y darle me gusta.